Pues este caldito ya se coció y aquí está para estas temporadas de frío Y bueno mira, véanle como quedó todo Hola chapisitos, ¿cómo están? Pues como ven aquí estamos de nuevo en la cocina Y bueno, ¿qué creen que vamos a hacer? ¿Un caldo de res o mole de olla? Como ustedes lo conozcan ¿Por qué vamos a hacer un caldo de res? Porque aquí en el Estado de México ya ahorita empieza a llover Entonces ya se antojan los calditos Y un caldo de res estaría genial para este tiempo Así es que prepárate bien porque ahí vamos Para lo cual vamos a necesitar chambarete, pescuezo y costilla Es de lo mejor que podemos encontrar para hacer un buen caldo Y bueno, las verduras que no nos pueden faltar Bueno, vamos a empezar, son unos chayotes, zanahorias, papa, unas calabacitas, quejotes, un elote Y vean, vénganle a los ojos porque este es el ingrediente secreto para un mole de olla Este es el ingrediente, ¿cómo se puede decir? Este es el ingrediente estrella Para que nos quede un caldo así como acidulado Muy rico, si es acidulado Este es el bueno, es el choconoshle o joconoshle Como ustedes lo conocen o díganme en los comentarios como lo conocen ustedes Parece una tuna, pero sabe diferente a la tuna O sea, este es diferente Como una tuna verde Sí, algo así Y ya para rematar necesitamos unos chiles Es un chile ancho y chile guajillo Dos pedazos de cebolla Y también dos mitades de un ajo grande Esto es para avisarlo Para que nos quede así enchiladito, así sabroso Podamos sopearle Pues comencemos con esto, este asunto Bueno, primero lo que tenemos que hacer es pelar nuestras verduras Así es que vamos a comenzar aquí Vamos a pelar los chayotes Vamos a partirlo en cuatro Vamos a verlo así Ahí está, perfecto ¿Ya vieron? Ahí está Seguimos picando nuestras calavecitas, nuestra verdura Esto lo vamos a picar así, de esta forma Y lo vamos a picar en rodajas Así, a ver, miren, miren Es el día del padre hoy Y ya que está cocinando Y ya que se me puso a cocinar ¿Ustedes creen? No Recuerden que la verdura tiene que estar bien lavadita Para que todos vayamos a enfermar Lo de así Es así que la vamos pelando esta zanahoria De este lado ya ven como va quedando la verdura A los cejotes les vamos a quitar la colita Dice chapis Y bueno, ahora sí vamos a pelar nuestro ingrediente estrella Que es esta tunita Es el choconosle o choconosle Como ustedes lo conocen Así es que vamos a empezar Vamos a quitar esto de aquí Esto de acá Porque lo que queremos es su pulpa Esta pulpa es así como, ¿cómo lo dijimos? Como la tuna, pero no es dulce, es ácida Vamos a quitarle una parte del centro Que es lo que no queremos Lo vamos a partir a la mitad Y vean esto, esto se lo vamos a quitar De esta manera Sin miedo, sin miedo Entonces no, esto le da un saborcito, chapisitos al caldo ¡Qué nombre! Ya está, hemos llegado Esto es lo que nosotros necesitamos Lo que queremos Esto, ¿ya vieron? ¡Oh, la pulpa! Choconosle Ya por último Lo que es la papa Nosotros lo vamos a poner entera Así Porque la cáscara protege a que no se rompa Entonces así está genial Si la quieren partir Creo que pues se rompe Y todo esto Vamos a poner Y bien, ahí está Bien lavaditas ¡Vámonos! ¡Listo! Ya tenemos aquí todo Así es que nos hace falta En una olla express Vamos a necesitar Le vamos a echar agua Aproximadamente ¿Cuánto sería? Es como la mitad de la olla Más o menos Ya que tenemos el agua Vamos a agregarle lo que es nuestra carne Ya bien lavadita también Agregamos lo que es la cebolla Con medio diente de ajo Lista Y sal al gusto ¿Ok? Bueno, aquí en esta parte Es importante Porque es para que nos queden Las verduras bien cocidas Y no nos queden duras O sea que vamos a agregar Lo que es lo más duro Lo que son las papas Lo que son los elotes Esto ya casi son más horcas Pero ahorita se van a Ablandar Ablandar Lo que es el chayote también Lo vamos a agregar Y el lejote también Esto es de los más duros chapicitos Y también lo que es el joconoshle O shoconoshle Ahora sí Esto que es Lo que es la calabacita Y la zanahoria Esto lo vamos a agregar Más al rato ¿Sale? Si es que vamos a tapar Pues ya nos vamos a tapar Y dejarlo Ahorita les digo Mientras tanto Nuestro caldo ya se está Cocinando Lo que vamos a hacer Es nuestra salsa Para el guisado Y bueno Vamos a poner aquí A asar nuestros chiles Para después Cocerlos Y así Para que agarren Un buen sabor Chapicitos Este proceso Es muy rápido Tiene que ser muy rápido Porque si no Se nos queman Después de tostarlos Los vamos a desvenar Vamos a quitarles La colita ¿Qué les cuentas A los chapicitos Varones? Pues no sé Que Si quieren cocinar Algún día Pues que lo hagan Que se atrevan Que se atrevan Como ven Ya pusimos Nuestra ollita Aquí con un poco de agua Para cocer nuestros chiles Ya está hirviendo Así es que Los vamos a poner aquí Los vamos a poner A cocer De 5 a 10 minutos Después de que hayan pasado Los 5 minutos Vamos a moler esto Con un poco de caldo O sin caldo Sí, un poquito Junto con el ajo Y la cebolla Mientras tanto Vamos a ir colando Este chilito Para que ya esté Listo A la hora de que Nuestro caldito Por aquí así Más o menos Este es la cuchara Oh, que rico Después de que suene La olla Son 40 minutos Lo que les vamos a dejar A este caldo Veanle Como ya se ve El caldito Y ahí la grasita De la carne Ahora sí Es momento de agregar Lo que es Acuérdense De nuestras verduras Lo que es La calabacita Y la zanahoria Que es lo más Lo más blandito Y bueno Vamos a sazonar Esto con nuestro chilito Para que quede Especial Si tienen niños Pequeños Y no quieren Que les vaya a picar Es momento De sacar Un poco De caldo Blanco Sí, sí Para que esté Pero de hecho Casi no pica Esto Ya nada más Lo vamos a tapar Otra vez Y lo vamos a dejar Por aproximadamente 5 minutos Ya nada más Para que sazone Se sazone Y agarre Ese saborcito Y ahí sí Vámonos Veanle chapicitos Cómo está burbujeante Nuestro caldo de res Ahora sí Ha llegado el momento De servirnos Vamos a servirnos Unas verduritas Aquí Un poco de todo Pues este caldito Y ya se coció Y aquí está Para estas temporadas De frío Y bueno Mira Veanle Cómo quedó Todo La carnita Las verduritas Ay, ay Se me anda cayendo Esto Vamos a ponerle Su toque especial También Que es su limoncito Vean Eso Así Merito Con ese Está perfecto Unas tortillas Bien calientitas Y evitan este clima Tan frío Ahora sí No quema Sí quema Sí Voy a tener que cargar Desde el otro plato Porque Si no me va a quemar Vamos a ver Vamos a darle El punto bueno A esto A ver si no me temo Nada picoso O sea Está bien Para los niños Yo pensé Que iba a quedar Un poco picoso Pero nada Bien Esto está Deliciosísimo El caldito Para estos fríos Ahora ya sentí Lo que se siente Estar aquí Miren La zanahorita Vean La van a agarrar Y esto nada más Así ¿Cómo quedó? De suave Suavecísima El chayote Vean Viene ¿Cómo se parte? Elisabeth ya quiere Los invitamos A que ustedes Se preparen Su caldo de res La carnita A ver Vamos a verla ¿Cómo quedó? Elisabeth dice Ya quiero Ya agarró Su ejú Miren Aquí está la carnita Veanle Ay Que suavecita Delicioso ¿Verdad? Ya vieron Que me ando Hasta atragantando Aquí Los invito A que se la preparen Y bueno Pues nos vemos Hasta la próxima Déjanos un comentario Un like Suscríbete Porque aquí estamos Sus amigos Chapis y Jack Y bueno Pues nos vemos Hasta la próxima receta ¡Vamos! ¡Chao! Una, dos, tres Aquí está saliendo el chile Los vamos a poner Los vamos a poner A coser De De Los vamos a poner De Los vamos a poner Otra vez Un caldo de res Un caldo de res Porque Muchos Chambarete 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 ¿Qué? La media cebolla O sea Pero un este Un pedacito de cebolla ¿Para qué? Porque esto es lo que Como es muy blando Luego se Se deshacería O se Se pondría muy blanda Muy blando Después de Después de O sea Medio ojo Y un pedacito de cebolla Ahí está ¿Medio ojo? Y un pedacito de cebolla